Bueno, ¿cuánto tiempo de trabajo tienen las máquinas de CN aquí en la Rotonda del Quemado? Hoy terminan ya. ¿Hoy terminan? Hoy terminan todo. Terminan todo lo que es Azucena Maizani y terminan todas las arterias. Iban a hacer también una entrada, digamos, hacia las calles aledañas, ¿no? Sí, lo que es el acceso a la Ruta 17 por Azucena Maizani, que queda como un tipo medio riñón hacia Cutralcó, porque el acceso hacia lo que es Ruta, hacia Ñelo, está bien, pero cuando vos doblás hacia la izquierda o querés bajar de la Ruta hacia la derecha para tomar Azucena Maizani, justamente está muy mal el acceso. Claro, le falta esa forma de ingreso. Le falta ese peralte, una cosa por lo estilo. Un medio riñón, le digo.